Continuamos con la información aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea y mire las tradiciones de Semana Santa sobreviven en la vida moderna. Personas como el señor Miguel Ángel Morelos Chávez se ocupan de que no se pierda la tradición, la costumbre de elaborar figuras de Judas con carrizo y cartón. El Chimo, bueno, nosotros aquí lo conocemos así, pero es el Judas, que representa a Judas Iscariot, el que traicionó a Jesús. Pero digamos, también es el mal, por eso se hace la mayor parte son diablos, porque se quema el mal para ahora sí salvar a Jesucristo, era la gloria, digamos. Y el Chimo, realmente los que sacaban a pasearlo eran los fiscales que se encargaban del mantenimiento de la iglesia. Y se paseaba en todo el pueblo y se gritaban los niños o las personas adultas que iban acompañando. Pasa el Chimo por Tamal. Anteriormente también se hacía en las pulquerías que estaba en San Ángel, ahí se quemaba el Judas y les ponían premios. Los fiscales eran los encargados anteriormente, pero llegaron los sacerdotes y se perdió la esencia del Judas. Y nosotros como grupo empezamos a organizarnos. Ya vamos a hacer 39, bueno, hicimos 39 años de sacar al Judas. Y fue el rescate por parte de la inquietud de unos jóvenes y niños. Por eso surgió el grupo cultural Los de Siempre, donde hemos rescatado muchas cosas. Digamos del Judas, los lobos de Cantoya, los papalotes. Es una tradición que no queremos que se pierda, porque realmente muchas cosas de aquí del pueblo se han perdido. Realmente nosotros lo que queremos es rescatar nuestras raíces. Si los abuelos las tuvieron bien arraigadas, nosotros lo que queremos es que no se acabe esta tradición. Llegamos a hacer más o menos como 300 a 400 gentes. Pues aquí se empieza a armar más o menos un mes antes. Más o menos como de 8 metros. Y realmente ya el Judas está terminado ya para que se empiece a pintar. Se deja secar para que pegue bien el engrudo. Viernes a las 11 de la mañana se lleva al centro del pueblo y ahí se exhiben. Y ya el día sábado se prepara el Judas a mediodía. Que tenemos una tradición aquí en Santa Rosa de los Judas, que no se pierda esta esencia. Las tradiciones dan identidad. La identidad fortalece la cultura. La cultura engrandece a un pueblo. El pueblo con tradiciones nunca morirá. Grupo cultural Los de Siempre. ¡Chic, tribuna de Bintos Paz! ¡Chic, tribuna de Bintos Paz! ¡Adiós! 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 Un pueblo con tradiciones nunca morirá. Muy bien dicho y ahí está el trabajo que realiza este hombre.